28 minutos decíamos de las 10 de la mañana, una mañana linda, 11 grados, 6 décimas, está un poquito fresco, está nublado, pero acá en el estudio está lindo y se está poniendo mejor, tenemos un invitado, Luciano Corbela de la Subsecretaría de Medio Ambiente, porque ayer, a pesar del mal tiempo, al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buenos peces, se hizo la siembra de levinos de pesguerreyes, muy buenos días Luciano, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, estamos viendo la foto. Sí, sí. Este sos vos, el... El mismo. El que está con la bolsita, con la intendenta echando los alevinos. Ahí está con el water adentro de la laguna, haciendo la suelta de la alevina. No, pero Sandra no tiene un water puesto. No, no, ya no. No, ella quedó desde la orilla. Lindo el water para salir un sábado a la noche. Muy sexy está en la laguna. Sí, totalmente. Sobre todo los parches que tiene. Bueno, contanos, porque ya se venía trabajando en esto, y esto es como el brochecito de oro, ¿se podría decir? Sí, se puede decir que sí. La frutillita de la torta. Sí, exacto. Luego de cuatro años se puso en marcha la Estación Hidrobiológica. Allá ha venido, bueno, José, que trabajaba con ustedes, a hablarnos sobre esto. ¿Qué significa esto para la monte? Para la monte significa mucho. En materia, por ejemplo, natural, por ejemplo, significa reactivar una población de peces que estaba muy, digamos, muy reducida. Entonces, de alguna manera, esta tarea lo que hace es fortalecer la baja población que tiene de pejerrey. De una manera que después el aumento poblacional sea creciente por, digamos, más reproducción. Entonces, de alguna manera, resguardar los ciclos ecológicos que tienen dentro de la laguna natural. Entonces, desde el punto natural es bastante importante. Desde el punto comercial también, porque esto es también una oferta para turistas que vengan con la idea y la intención de la pesca de pejerrey. Y, bueno, esto también hace... Que la mayoría que viene a la laguna viene a pescar. Exacto. La gran mayoría viene por el pejerrey a la peca. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque es, de alguna manera, el pez preferido por todo pescador, por las condiciones que tiene, por la carne, por el juego que genera en la caña cuando uno tira la línea, por ejemplo. Tienen distintos condimentos, digamos, eso. Entonces, de alguna manera, el hecho de que vengan más turistas, también eso fortalece a los, digamos, a los comerciantes, fortaleciendo el circuito económico. Entonces, es bastante importante desde todo punto de vista esto. Y siempre que surgen estas posibilidades, se aprovecha para concientizar también al turista y, de alguna manera, ¿cuál es la medida que siempre se tiene que pescar o cuál es cuando se tiene que devolver? ¿Cómo es ese tema, Luciano? Bueno, por ejemplo, ahora estamos en Veda. Significa que la Veda fue desde el primero de septiembre hasta el primero de diciembre. ¿Qué significa eso y por qué se da justamente ahora? La suelta de alevinos ahora coincide con que, estando dentro de la Veda, es porque el pez, en este momento del año, es donde deposita sus huevos. Donde, de alguna manera, si uno pescara abruptamente o discriminadamente, interrumpiría ese proceso de desove y, de alguna manera, el aumento de la población de peces. Entonces, en este momento del año estamos en Veda. ¿Qué significa? ¿No se puede pescar? No, no significa eso. Se puede pescar solamente sábado, domingo y feriado. Significa que, de lunes a viernes, no podría llevarse a cabo la pesca. Lo cual, bueno, la parte de tránsito, los chicos de tránsito están notificados y que, las vueltas que están dando a través de la laguna, ellos saben que, si viene alguien pescando, le tienen que transmitir. Por ejemplo, que está prohibida la pesca durante de lunes a viernes y que, el trabajo es, de alguna manera, con otras áreas, estamos trabajando conjuntamente. Y, en el caso de los fines de semana, feriados, estamos trabajando con la Guardia Ambiental, que está trabajando Matías y Flavia, dando vueltas. Que se ve la camioneta. Se ve la camioneta del ambiente. Que ahora le pusieron la lucecita azul. Sí, sí, sí. Ahora es la luz mala. Tiene poder de policía. Totalmente. Ah, claro, por eso le pusieron la luz. Exacto, así que los fines de semana y los feriados, los chicos están trabajando, de alguna manera, haciendo un seguimiento de la laguna. Y ellos tienen constante... Perdón, el feriado, ¿también hay vedas y queda durante la semana? Como va a pasar, por ejemplo, ahora el 18 de noviembre, que ya hay viernes. Está fuera de la veda. Y es viernes. Digamos, se podría pescar, no habría problema. Es sábado, domingo y feriados, lo que dice la ordenanza municipal. Entonces, de alguna manera, bueno, tener ese control, aunque sea, más que todo decir, se puede pescar, pero dentro de las medidas permitidas. ¿Que cuáles son? ¿Cuánto se puede pescar? Mayor a 20 centímetros. Mayor a 20 centímetros. ¿Qué garantiza con un tamaño bastante grande, de alguna manera? Que ya le ha dado tiempo para desovar, que ya es adulto, que no le quita las posibilidades. Digamos, si son muy chiquitos, de alguna manera estamos impidiendo ese crecimiento de la población. Entonces, de alguna manera, con estos 20 centímetros, garantizamos la continuidad de la presencia de pescarrey en la laguna. Bien. Y si no, hay que devolverlo al agua, ¿verdad? Exactamente. Bien, perfecto. Tratando de lastimarlo lo menos posible, ¿no? Lo menos posible, sí. Y más el pescarrey, porque el pescarrey, digamos, es un pez bastante, muy sensible. Entonces, el hecho de lastimarlo, o las anzuelos, eso genera mucho hongo en las lastimaduras y bueno. Después, por ahí, si lo termina lastimando mucho para soltarlo, eso puede generar... Se termina muriendo. Se termina muriendo por la proliferación de un hongo. Exacto, exacto. Bien. ¿Y han tenido algún... ¿Cómo es la respuesta de la gente? ¿En materia de qué? Cuando se le acercan, ¿no? Porque se ve que pescan durante toda la semana. Hay de todos, hay de todo tipo. Pobre los chicos de tránsito, porque entre las motitos y los pescadores te la encargo. Sí, sí, totalmente. Incluso también Matías, los fines de semana, por ahí, transmite una vez, da la vuelta y se lo ve pescando nuevamente. Mirá, hace... Otra vez. Te dije, hace la segunda vuelta y a la tercera ya. ¿Multa? Sí, sí, ellos andan con un talonario de infracción, que incluso está prohibido pescar con redes, por ejemplo. Mediomundo. Mediomundo también está prohibido. Sí, sí, sí. Matías es una persona que tiene mucho conocimiento. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y aparte, con mucho tacto también, porque hasta la primera vez, por ahí, por desconocimiento que pueda llegar a otra persona, te lo transmite. Claro. La segunda dice, mira, recién te dije que tal cosa, la tercera, listo, no hay posibilidad de nada, no se negocia. Ahora, te hacen, estaba pensando, ¿no? Porque de vez en cuando, si me ilumino, ya corrí hace bastante, así que ya me está irrigando de vuelta la sangre al cerebro. Y uno cuando, por ejemplo, le hacen la multa a un vehículo, dice, no la pago. Llega un momento que es cuando tenés que renovar el registro, tenés que hacer algún tipo de trámite en la municipalidad, que salta eso y no te lo hacen si vos no pagás todo. Exacto. ¿Cuándo te salta con el tema de alguna multa en pesca? Bueno, por ejemplo, lo que se hace es, se incauta las cañas, se incauta... Ah, tiene ese poder también. Sí, 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 se incauta todo material y después lo que hacemos nosotros, giramos, labramos las actuaciones que hace Matías, las giramos al juzgado de faltas y junto con lo que se haya incautado. Hay cañas, a veces puede ser un rifle o lo que fuera, la persona si quiere recuperarlo tiene que acercarse al juzgado y de alguna manera decir, bueno, quiero retirar mi pertenencia y para retirar su propia pertenencia a partir de la infracción generada tiene que pagar la multa. Claro, ahí está. Porque también hablabas de la caza, también nos llegan los partes policiales de policía rural, valga la redundancia, también mucha cacería en campos de acá de monte. Tremendo está la gente. Y volviendo a los peces, ¿cuántos ejemplares se sembraron? Se sembraron 20.000 alevinos. Suena como muchísimo, pero decías que no es mucho. No, no, no es mucho, no es gran cantidad. Alevinos son los pejarrey bebés, digamos, son larvitas chiquititas, milimétricas, eran 2, 3 milímetros, es una cosita con dos puntitos que son los ojos y nada más. No, no tiene mucha... Medio transparentona. Sí, medio transparentona, no tiene mucha estructura corporal. Y lo que hicimos estaban en unas bolsas que trajimos en 5 bolsas, esas bolsas las trajimos, las depositamos dentro del agua a la laguna, las dejamos un tiempito. ¿Por qué? Porque la temperatura que traen dentro de las bolsas es distinta a la temperatura que está en la laguna. Entonces, para que se vayan aclimatando y se compensen las temperaturas, dejamos las bolsas dentro de la laguna, del agua. Ajá. Que eso es lo que vemos en la foto. Exacto. Entonces, después de un momento que media hora, se le fue agregando espacito agua de la laguna y se dejó estacionar nuevamente. ¿Por qué? Porque las características de esta agua es distinta de la laguna de Montes, distinta a las características de la laguna hecha. ¿Cómo? Que es de ahí donde vienen. Es de ahí donde vienen, exactamente. O sea, de alguna manera para que se vayan aclimatando, vayan tomando las mismas condiciones del medio. Ajá. Se le introduce un poquito de agua a la laguna, de a poco, de a poco, hasta que se llene la bolsa y después se abren las bolsas y se libera. Bien. Acá estoy chequeando las fotos en la estación de piscicultura. Sí. Qué linda que ha quedado. Ha quedado muy linda. Incluso se ha comprado material de microscopía, el objetivo. Yo siempre recalco, la estación es una estación hidrobiológica. O sea... Que tiene por objetivo el estudio, no solamente de lo que sería el pez o de la cría de pez de red, sino además del estudio, acompañando, bueno, características de las poblaciones de peces que tiene la laguna, las condiciones de la propia laguna, por ejemplo, propiedad fisicoquímica como pH, qué conductividad tiene, qué transparencia tiene. Y de esto nos permite generar un relevamiento y una base de datos que nos permite entender, de alguna manera, el trabajo y el comportamiento que tiene la laguna en cada momento del año. Entonces, es más allá de la cría por la pesca en sí. Es, además, condicionante. Pero también le sumamos este factor técnico de investigación o de trabajo sobre la laguna, donde vamos a generar, de alguna manera, todo un registro técnico que estamos trabajando, además del Ministerio de Asuntos Agrarios de Chascomús, que es la Dirección de Hidrobiológica de Chascomús, sino también trabajamos con el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata. Entonces, de alguna manera, estamos generando lazos de trabajo, no solamente desde la provisión de las ovas, sino desde el estudio mismo de la laguna. Bien. Buenísimo. Estos son los piletones, los famosos piletones pintados de verde. Pintados de verde. Son los tanques australianos. ¿Con eso en particular? No. Se pintan de verde y no... Por las propiedades que tiene la pintura también. Esas pinturas son las pinturas de las canchas de pádel, en realidad. ¿Para cuándo la visita guiada en la estación de piscicultura? Ah, próximamente. Claro, pues es un lindo recorrido para turistas. Sí, incluso la idea también es que las escuelas ingresen, reactivar como otros años, en su momento estuvo Daniel Espedale, y las escuelas llegaban, y además la estación funcione como un centro de educación. Entonces, de alguna manera, pueden entrar a las escuelas, enseñarles acerca de la cría, del proceso, del cuidado de la laguna. Es decir, tiene por intención, de alguna manera, transmitirle a los más chicos este deseo de cuidar la laguna y esta intención de cuidar la laguna, y que ellos son parte también del cuidado de la laguna. No sirve de nada desarrollar un trabajo muy importante, como se está haciendo ahora. Si alguien va a la noche a pescar, con un medio mundo, saca... Que se los ve, en los puentes se ve el medio mundo. Exacto. He tenido oportunidad de registrar en imágenes algunas charlas que se estuvieron dando a comienzos del año con las escuelas de verano, Luciano, y con los chicos, Luciano les daba charlas acerca del cuidado del medio ambiente, y contrariamente a lo que muchos puedan pensar, los chicos se demuestran muy interesados en todas estas cuestiones, en cómo cuidar el medio ambiente, en cómo reciclar, incluso también participaban, acotando cosas. Así que siempre se dice que los chicos son como agentes transmisores, y son los que de alguna manera le taladran la cabeza a los padres para que tomen esas buenas acciones. Totalmente. La educación, digamos, llega a la casa primero a través de los chicos. También esa era la intención del curso de capacitación docente que hubo acerca de la separación de residuos, o sea, que los docentes tengan conocimiento, porque a veces por ahí los mismos chicos son los que tienen ese interrogante, y por ahí a veces desde la misma escuela, por la falta de comunicación, de información, de circulación de información, a veces el docente dice, bueno, no sabría decirte, bueno, este curso de capacitación que hubo fue, para que los mismos docentes utilicen estas herramientas dentro del aula para transmitirlas a sus alumnos, y después cada alumno sea portador para su propia familia. En el caso del curso de capacitación hubo más de 100 docentes. Si cada docente tiene a cargo más de 200 alumnos, y cada familia de ese alumno, digamos, que tiene el docente, tiene 4 miembros, multipliquemos los 100 docentes por los 20 alumnos, por los 4 integrantes de cada familia. Y esto se transforma en un número muy importante de personas que van a estar informadas de la situación acerca de la separación de residuos. Entonces, de alguna manera, la educación es la herramienta, para mí es la herramienta principal para cambiar el comportamiento del hombre, es el desarrollo a futuro. Nosotros desde Medio Ambiente estamos trabajando muy fuertemente en ese sentido, estamos muy comprometidos. Agradezco también, tengo la posibilidad de agradecer también a mis compañeros de trabajo, amigos de trabajo, que están permanentemente acompañándonos, Andrea, Betiana, Blas, todo el grupo, que de alguna manera se han involucrado al punto de, bueno, ayer cuando fuimos a buscar los albinos fuimos con Andrea en el auto de ella. Entonces, de alguna manera, eso significa que hay una solidez en cuanto al equipo. Hay equipo. Perdón, Natalia. ¿Debería ser una materia obligatoria educación medioambiental en los colegios? ¿Qué opinas de esto? ¿No está dentro de ciencias naturales? Claro, ahora están en la construcción de la ciudadanía también. Ah, bien, bien. La materia de construcción de la ciudadanía tiene por objetivo, según el docente, que la dé ciertas temáticas. O trabajar sobre valores, o derechos humanos, también las temáticas ambientales. Pero bueno, en la medida que vaya tomando, también partamos de que las áreas ambientales, las ciencias ambientales, es una rama bastante nueva. Entonces, hasta que tome un peso, va a llevar un tiempillo también. Entonces, esta divulgación, hasta que sea asimilada y se pueda transmitir, digamos, va a llevar un tiempo para los docentes en general. Así que, bueno. Hablando de residuos, ya estamos en noviembre. Sí. ¿La planta? ¿Cómo va? La semana pasada se aprobó la licitación para empezar a hacer los estudios de la nueva planta. Así que... ¿Ya está el lugar? Ya está posiblemente el lugar. Posiblemente. Posiblemente. Porque digo posiblemente, va a depender de estos estudios que ya la semana pasada se aprobaron y que van a empezar próximamente muy cerquita. Así que ya, de alguna manera, ahora este viernes viene gente del Ministerio de la provincia para hacer los últimos trabajos o las gestiones, los papeles para el cierre y el saneamiento de la actual basura del cielo abierto. Y con lo que hicimos la semana pasada, ya vamos a destinar personal, gente que se van a contratar para hacer perforaciones en el nuevo predio. Esas perforaciones tienen por objetivo establecer la permeabilidad que tiene el suelo y hacer tres freatímetros. ¿Qué significa eso? Ver positos de agua sin nada arriba. Entonces se puede meter un medidor. Entonces uno ve el nivel freatico, cómo va fluctuando. Incluso si se contaminara o contaminase por algún factor, esos freatímetros ocupan la función de muestreo, de punto de muestreo y monitoreo. Entonces se sacan muestras de agua de ahí, se hacen controles físico-químicos de agua. Bien. Recordémosle a la gente cómo separar la basura, ¿no? Porque nunca está de más. No, perfecto. ¿Qué puede hacer? Hoy está en casa y dice, bueno, le cae la ficha. Sí. Porque te tiene que caer esa ficha. Y también acá están preguntando, ahí está. Aparte de la basura son las pilas, las baterías, el mercurio. Yo tengo un termómetro y me lo rompieron hace bastante y ahí lo tengo, que no sé qué hacer. Porque en las pilas hay algunos lugares que tienen un tacho para ir y tirarlos y después no sé qué pasa con eso. Ahí está el tema. Pero yo confío en que algo van a hacer con eso y no es lo mismo que tirarlo así con toda la basura. No, bueno. ¿Cómo separamos? Empecemos separando lo que es secos o inorgánicos o hílos húmedos u orgánicos, como quieran llamarlo. Lo que significa húmedos u orgánicos es el resto de la comida. Todo lo que queda de resto. La hierba, pelar alguna fruta, una verdura. Todo eso. Todo lo que no le da el perrito. Exacto. O incluso, por ejemplo, uno dice, bueno, comí una pizza. Compré una pizza porque no tenía gana de cocinar, que a veces en cada familia eso es muy frecuente. O a veces pocas ganas, más ganas. Eso va a depender. Sí, sí, sí. Pero bueno, uno dice, tiene la cajita de pizza y está toda mojada, con tuco, con lo que fuera, con queso. Eso ya no se puede. Eso va para lo húmedo. Claro. Porque, digamos, también uno de los objetivos que tiene es la separación, es separar y además que esté limpio. O sea, de alguna manera, si es papel, pero el papel que no esté empapado, uso el papel para secar el piso, que estaba bastante húmedo. Está todo mojado y lo tiro para lo seco, no sirve eso. Entonces, de alguna manera tiene que ser a la parte de lo húmedo. Eso por una parte, separar esos dos grandes grupos. Entonces, por una parte de lo seco, bueno. Pero algunos húmedos sí se pueden secar. Por ejemplo, me tomo un yogur, lo repaso un poquito, lo limpio, lo pongo a secar y después lo pongo en seco. Exacto. Hay que tomarse ese trabajito. Es lo único que tiene, por ahí, uno dice, ah, bueno, pero para esto, entonces directamente no. Hasta que le enganchan la onda. Exactamente. Es una cuestión también de hábitos. Uno puede empezar a incorporarlo. La medida que uno lo incorpora, después uno lo hace en forma mecánica. Entonces, de alguna manera es cultural también el tema de basura. Bueno, entonces separamos por una parte los secos u inorgánicos, como quieran llamarlo, y los húmedos u orgánicos. Que de alguna manera a veces también trato de decir esto. Bueno, si uno tiene, por ejemplo, yo en mi casa tengo un tapacito de softball que viene de los de helado de, no vamos a decir la marca, pero. De tres litros. De tres litros, X, zaraza, zaraza, digamos. Pero ahí tiro todo, por ejemplo, cáscara de fruta, la hierba, no sé, si quedaron migas del pan, arriba de la mesa la junto también. O a veces la miga la tiro afuera al pasto para los pajaritos. O si queda un pedazo de pan que está recontraduro, ese suele pasar. O sea, también lo voy, lo dejo afuera en el jardín, lo rompo todo en mi gaja y lo tiro al jardín para que venga pajaritos y se coman. Y el resto de lo que es la hierba, la cáscara, por ejemplo, lo junto y lo devuelvo a la tierra. ¿Qué significa esto? O sea, una planta o una parte de un sector donde por ahí la tierra no es muy fuerte, no es muy buena. O una planta y yo quiero ayudarla para que crezca. Hago un pocito cerca y meto todo ahí adentro y después lo tapo. Y de alguna manera en vez de tirar todo eso orgánico a un tarro, que a veces incluso termina ensuciando el tarro porque va a chorrear de alguna manera, entonces uno se junta olor, entonces directamente sacarlo afuera. Entonces directamente, bueno, uno podría reducir el orgánico a través de este tipo de acción o este tipo de medida. Y está fertilizando también. Y estoy fertilizando. Usted piensa que cada cosa que uno saca, o sea, uno se alimenta una manzana o lo que fuera, por ejemplo, ¿no? Significa que esa manzana es producto de que le extrajo al suelo ciertos nutrientes, ciertas vitaminas para poder vivir. Ahora, si yo la estoy devolviendo, esos nutrientes, de alguna manera, estamos compensando esa extracción. Entonces logramos un balance en lo que estoy sacando y lo que estoy devolviendo. Porque, digamos, uno tiene ese concepto de que a veces la tierra me tiene que dar todo, saca, 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 saca. Y en realidad los productos, cuando uno va sacando más y no le devuelvo nada, los productos, el suelo se va debilitando, desfortaleciendo. Y de alguna manera esta es una acción para poder nuevamente devolverle al suelo, de compensarlo, ¿no? Buen dato para todos aquellos amantes de las plantas, ¿no? Claro. Desde arrojar la basura puede hacer este procedimiento. Devolver, por ejemplo, de huevo, o sea, la cáscara del huevo, no sé, lo que fueran, lo que cortan y a veces no comen, no sé, van a hervir a selga. O sea, le corta el último cabito de la selga que uno generalmente no se come. No, el cabo se come. La parte, la última. Todo se come. Todo, todo, todo. Sí. ¿La lechuga? ¿Qué? ¿Todo? No, el cuacito de seduro, no. Por ahí me rescato en eso. Bueno, ahí vemos que hay algo que no comes, digamos. Bueno, eso, puntualmente. Te pusiste colorado. No te lo digo, no te lo digo. Una charla que va derivando a otros temas. ¿Qué es lo que controla? Pero bueno, uno tiene que agradecerle a la Tierra lo que la Tierra le da. ¿Somos personas agradecidas? Sí. Bueno, es eso que no nos comemos. Exacto. Eso mismo, ¿a dónde lo dejamos? A la Tierra. A la Tierra, perfecto. Exactamente. ¿Y qué hacemos con las pilas y el mercurio? Bueno, hoy, lamentablemente, todavía no hay una solución. Hemos tenido comunicaciones con la Facultad de Química, para que sea una idea, con la Facultad de Ciencias Actas de la Universidad de La Plata. Ellos están desarrollando un proyecto a microescala, donde hacen un trabajo de descomposición de las pilas. Si quieren las pilas, descomponen todos los agentes químicos que tienen. Algunos dicen, hay algunos lugares donde hacen publicidades de hacer baldosas, ladrillos para construir ciertas cosas. Y en realidad no es recomendable esos ladrillos. ¿Por qué? Porque por ahí el ladrillo es bueno ahora, pero dentro de 50, 100 años, por factores externos, de la erosión del viento, del agua, lo que fuera, esos ladrillos terminan rompiéndose. Entonces, se termina generando una concentración de mucho mercurio, de mucho agente químico de la pila, en un lugar muy puntual. Entonces, de alguna manera, ellos dicen, por ahí la solución que le estamos dando ahora se transforma en un peligro muy grande y a futuro. Entonces, a veces hasta dice, y una persona le dijo, ¿pero qué, la tiro? Mira, a veces es preferible, entre comillas. ¿Cuál sería lo óptimo? Guardarlo en un frasco de vidrio hasta que vaya a existir una solución que la va a existir. A veces es cuestión de tiempo. A veces las soluciones que no podemos encontrar en un momento aparecen en un futuro. Es como todo, incluso en la rama de la salud. Hemos avanzado en lo que son estudios médicos muy complejos ahora, cosas que hace 5 o 10 años atrás no existían. Y bueno, puede que exista alguna tecnología dentro de un próximo tiempo que nos permita justamente trabajar sobre la pila o el mercurio o lo que fuera. Entonces, de alguna manera, la recomendación es guardarlo en un frasco de vidrio que a veces no ocupa espacio. O sea, un frasquito uno pone y lo deposita en un sector seco de la casa, un rincón que no moleste, deja todas sus pilas ahí y posiblemente en un tiempo vaya a existir. ¿Cuál es el objetivo que está haciendo la facultad? Que está haciendo algo a microescala con el objetivo de hacerlo a mayor escala y que todas las localidades de la provincia puedan llevar sus pilas a que se haga el tratamiento apropiado. Y ahora tenés idea de dónde se están llevando, en esos lugares donde hay contenedores de pilas. No, lamentablemente a veces termina en un relleno sanitario. O sea, recomendamos dejarlo en casa, en un frasco de vidrio. Exacto. ¿Y el mercurio? Y el mercurio también, o sea, nunca hay que mezclar agentes químicos distintos. No con las pilas. No con las pilas, un recipiente distinto por separado. A veces los agentes químicos tienen mayor afinidad o menos afinidad y a veces terminan criando algunos gases volátiles indeseados que pueden ser muy tóxicos, por ejemplo. Entonces, en el caso del mercurio, que es altamente tóxico, cuando era chico uno jugaba con el mercurio. Peligrosísimo. Porque se va desarmando. Creo que son las secuelas lo que estoy viviendo en este momento. Las secuelas del mercurio. No lo queríamos decidir tan abiertamente, pero bueno. Luciano, algo que creemos que va a ser un cambio bastante importante en los hábitos de la gente. ¿Tiene los días contados la bolsa de...? La bolsa... Camiseta. La bolsa camiseta. No la de arranque, la bolsa camiseta. Estamos evaluando distintas alternativas, porque en algunos municipios que hemos comunicado a veces dijeron, bueno, la prohibieron y ahora están teniendo otros problemas que no era por la bolsa. O sea, a veces estamos analizando en el balance qué es lo óptimo y qué no es lo óptimo. Entonces, en el caso, a una parte de prohibición va a existir seguramente, que van a ser las bolsas esas más chiquititas. Que a veces esas bolsas tipo camiseta, pero que es para un medicamento. La de la farmacia, eso te iba a decir. La de la farmacia, por ejemplo. Que no la reutilizás nunca. Exacto. ¿Para qué? Para nada, digamos. Entonces, ciertas bolsas sí se van a prohibir. Eso ya está garantizado. Bien. Las bolsas más chiquitas o hay ciertas bolsas medianas. La idea es, si llegara a tener una continuidad que todavía no sabemos, estamos en ese análisis, va a existir una única bolsa de camiseta, posiblemente, pero con la particularidad de dos colores. Una que sea el color negro y otra el color verde. Y donde cada una de las bolsas tenga como un estampado, qué tiene que tirar adentro. Entonces, cuando vaya al supermercado, si le dan esa bolsita, de alguna manera ya sabe que el color, qué pose indistinto, lo que le puede tocar. Eso existe en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Bien. Entonces, seguir con la bolsa camiseta. Prohibiendo otro tipo de bolsa y, o sea, estandarizar de alguna manera el consumo. A veces los consumos son malos si son desmedidos. Si uno son optimizados de una forma apropiada y secuenciada y planificada, los resultados pueden ser mejor que las prohibiciones, entonces. Claro. Bien. Bien. Perfecto. Bárbaro. Te vamos a dejar libre para que puedas ir, porque conseguimos un donante más. Así que... Allí voy. Ahí lo mandamos, ¿eh? Se va para la Escuela Especial 501. Tienen tiempo, es hasta las once y media. Si desayunaron livianito, acérquense. Están ayudando a muchísimas personas. Tal vez hoy no lo necesiten.